El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyaque, tras un proceso judicial desarrollado la semana pasada, condenó a un imputado a la pena de 12 años de presidio como autor de abuso sexual reiterado de su hija. Los hechos se remontan a los años 2022 y 2023, ilícitos cometidos en Villa Mañiguales, Puerto Aysén y Coyaque. El Tribunal Oral en lo Penal de Coyaque dio a conocer el día de hoy la sentencia condenatoria en contra del imputado como autor del delito de abuso sexual reiterado. Estos delitos, como se estuvieron establecidos en la audiencia judicial, ocurrieron en la localidad de Mañiguales, Aysén y Coyaque y se condenó en atención a la reiteración y al hecho de encontrarse a cargo de los cuidados de la menor afectada a una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. La menor tenía tan solo 11 años cuando comenzaron los vejámenes por parte de su progenitor, un hombre de 43 años, oriundo de Puerto Cisnes. Las pruebas presentadas y el carácter reiterado de los abusos generaron convicción en los jueces de su culpabilidad. El sentenciado deberá pagar además una millonaria indemnización. Esta pena deberá ser cumplida íntegramente en un centro de gendarmería de Chile. Además fue condenado al pago de indemnización de 80 millones de pesos en favor de la víctima y su grupo familiar. Las diligencias investigativas de este caso fueron solicitadas por la Fiscalía a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones y las Pericias Sexológicas al Servicio Médico Legal, claves para establecer la culpabilidad del sujeto tras abusar de manera reiterada de su hija.